Quiero, Paula, ahora sí involucrarlo a Mauricio de Alessandro, que estuvo escuchando. Bueno, imagino que también lo vio en su momento Mauricio, pero... Estas últimas palabras. Recién Paula nos decía, bueno, no tienen ningún tipo de... de incidencia en lo que tiene que ver con la causa. Podrían haber dicho cualquier cosa, pero hicieron algo bastante guionado por su abogado. ¿Esto es efectivamente así? ¿Hay algunos límites para las últimas palabras? Bueno, buenas tardes. En las últimas palabras, los imputados no pueden referirse al alegato, ni siquiera a las pruebas producidas. Tienen que hablarle al tribunal. Habitualmente los jueces lo usan para graduar la pena. Vamos a suponer que se trata de una defraudación o un robo con armas. Además, el mostrar arrepentimiento, la idea de que se van a resocializar, como las penas no son para castigo, sino para que el preso se resocialice. Los jueces a veces toman en cuenta estos pedidos de disculpa para atenuar alguno de los componentes de la pena y mejorar la situación en cuanto a la graduación de la misma. En este caso, me parece que creo que no tuvo ningún tipo de... La verdad que Tomei hizo una estrategia muy clara que fue el silencio. La verdad, romperlo para esto genera lo que le genera a Paula, una irritación. Y la idea de que es gente que no tiene ningún tipo de empatía con el prójimo. No nos olvidemos que los psicópatas pueden no ser delincuentes, pero todo delincuente es un psicópata. La psicopatía acá entendida es la falta de empatía con el resto. Creo que no les importaba nada, nada más que ellos. Y Tom se llora porque tiene todas las penas, las flechas de la condena dirigida hacia él. Él sabe que después de lo que pasó es que la peor situación está. Y seguramente llora por desdicia, pero no porque realmente estén arrepentidos. Porque si no, bien lo señaló Paula, recién hubiesen declarado. No ahora, hace seis meses o durante el curso de juicio hubiesen levantado la mano y decir, voy a declarar. Y no como lo que declararon. No, yo no voy a hablar de esto, no voy a... Habiesen dicho la verdad. Si alguien hubiese estado dispuesto a decir la verdad, sí podría haber impactado favorablemente sobre el tribunal. El hecho de reconocer cómo fue el hecho, ya sea que sos partícipe necesario o ya sea que no lo sos. Nada de eso pasó en este expediente, porque la estrategia fue el silencio. Eso no iría en contra de la estrategia de Tomei. Si Tomei está planteando desde un principio que va a pedir la absolución, ¿esperó todo este recorrido, todo este proceso para en los alegatos pedir absolución? O para decir, bueno, en todo caso fue una agresión o un homicidio en riña. Dio todos los lineamientos y se aseguró que sus imputados dijeran lo mínimo indispensable a lo largo de todo el proceso, incluso sabiendo que tenía la opinión pública en contra. Entonces, esto parece ir en realidad por el mismo carril, ¿no? Más allá de que se puede decir la siguiente palabra. Es exactamente lo que vos decís. Es el corolario de una estrategia. La estrategia fue la duda. Él lo dijo al principio, después, en el fragor del discurso, que no fue tan bueno como yo esperaba para Tomei, se terminó pisando. Pero él arrancó diciendo, pido la absolución. No, no fue tan bueno como yo pensaba, no. Yo pensé que iba a ser más preciso y más técnico. Creo que no pudo enhebrar. ¿Qué creo que le pasó a Tomei? A quien yo respeto como profesional. Tomei creo que entierra con este juicio toda una generación de abogados. Que podíamos decirle al cliente, mantenete en silencio, aprovechemos de que indubio o prorreo. Digamos que no estamos obligados a autoincriminarnos. Vos callate la boca, dejá que los que tienen que probar son ellos. Esto pasó hasta este pleito. En este pleito hubo 23 testigos. Hora de grabación. El video demoledor de Buclato ayer, creo que entró por la ventana y tal vez no fue técnicamente tan correcto, pero fue demoledor. Yo todavía, creo que seguí el pleito, lo vi con los siete circulitos rodeándolo a Fernando Báez Sosa y me impresionó, creo que también lo impresionó al tribunal, más allá de que sea tomado como prueba. Y aparecieron también pericias, los medios digitales, los celulares, todo lo que Tomei enumeró como elemento de buena voluntad. Sus clientes definieron los que los condenan. Él dice, entregaron los celulares, algunos se entregaron los celulares, no todos. Hay celulares que no se pudieron abrir, creo que Paula lo ha de conocer, porque yo que es la que me va a conocer el expediente de adentro. Pero creo que hay celulares que no se pudieron abrir. Y en la práctica... Sí, perdón. Estoy aprovechando que tengo a todos juntos para el momento en el cual se abre una ventana poder que la otra persona hable. Así que, Paula, ¿qué pasó con el tema de los celulares? Antes quería decirte que cuando escucho a Mauricio esto de que es una buena estrategia a veces para muchos abogados, defensores, decirle a su defendido, no hables. Hoy, ¿sabés que nosotros estamos en el bar y mucha gente se acerca a abogados? Nos dice, hasta acá la estrategia de no hables. Vamos a esperar que los otros muestren la carta. Muchos la usamos. Pero a partir de hoy va a ser súper cuestionada por nuestros defendidos. Y esto es responsabilidad de Tomé. Así que esto que acaba de decir de Alessandro es el sentimiento de muchos abogados penalistas que usaban esa estrategia de, bueno, no hables. Lo de los teléfonos celulares ya se lo explicaron muchas veces. Él insiste con que le quitaron los celulares y las pertenencias y las pusieron todos en un mismo sobre. Lo que dicen desde la fiscalía es que no, es que fueron puestos cada uno en un sobre, que agarraban el teléfono celular y lo ponían en un sobre, pero que lo ponían en conjunto con la misma billetera de ese propietario. Bueno, lo que dice Tomé es que lo habían puesto todo en un sobre y que después llegaron nueve. Que en el medio esa cadena de custodia está mal, entonces pide nulidades. La verdad es que no es tan fuerte lo que está pidiendo para que la nulidad se diga así, vayamos a foja cero. Yo te digo, ellos mismos, o sea, y acá dijo otra cosa de Alessandro para mí inteligentísima, se contradice. Ellos mismos entregan los celulares desbloqueados y eso es la muestra de la buena voluntad. Ah, pero cuestiona cómo le pidieron los celulares y que se lo hayan aceptado y puesto en un sobre. La verdad es que hay tantas cosas para hablar y él puntualiza en eso. Alessandro, yo le quería preguntar en concreto, a mí algo que me llamó la atención, por lo menos en las últimas palabras, volviendo un poquito hacia atrás, es, no sé quién lo dijo, me parece que son más de uno, el vamos a acatar lo que usted decida, le dice a la presidenta del tribunal. Me sorprendió porque, digamos, si es un fallo condenatorio, si es un veredicto condenatorio y demás, no entendí el por qué vamos a acatar lo que usted decía. Es que no les queda otra. No, Rodrigo, no les queda otra. Es otra de las mentiras que vos advertís que quedan al descubierto. Porque qué otra cosa que acatar la sentencia puede hacer un particular. Eso no dijo, yo no voy a apelar este fallo, que hubiese sido, yo voy a dejar que este fallo esté firme, no voy a apelar este fallo. Eso podría haber sido algo impactante. Pero no, él dice, nosotros vamos a acatar, y sí, claramente, también lo dijo uno de los imputados, vamos a acatar lo que acá se resuelva. ¿Qué otra cosa les queda que acatar lo que se resuelva? Como si ellos, creo que es parte de esa locura en que vivían en Zárate, donde podían romperle la cadera a una persona, a la tibia del peronero, a robar una moto y hacer lo que querían. Como que hasta ahora ellos podían no acatar la autoridad, pero que ahora iban a acatar la autoridad. Me pareció, la verdad que, digo, yo no, no, cuando lo escuché arrancar con el principio de concluencia, dije, hoy vamos a escuchar una clase de derecho. Y me pareció que Tomé tenía esas condiciones para hacerlo. Me pareció que tenía, y la verdad, el pleito es rico en ese aspecto. Es un pleito donde se podría haber dado un gran debate sobre el principio de concluencia, el hecho de los fiscales diciendo que no había roles, la aplicación del artículo 45, el rol de cada uno, algunos de ellos que claramente no tuvieron la misma participación que comé el hipertosis, que golpearon en unísono desde atrás a Fernando Baezosa. Pero no tuvo nada de esto, incluso cometió algunos errores. Dijo, acá no hubo dolo, acá hubo un homicidio, dice. Primero pide la absolución, como que no hubiese vinculación entre el hecho del homicidio y sus imputados. Después dice, acá hubo un homicidio y en todo caso mis clientes no tuvieron dolo. ¿Y qué otra cosa hay? Es decir, cuando vos le producís a alguien lesiones gravísimas o lesiones, siempre hay dolo. El dolo se diferencia de la culpa porque tiene la intención de dañar, no solo de matar. Yo creo que habló para la tribuna para que la gente dijera, estos chicos no quisieron matarlo, pero le metió el condimento de que no hubo dolo. Y no lo hubo, no lo hubo desde el primer momento hasta el final. Después uno podrá discutir, si sos el defensor, si la intención era de matar o de lastimar. Pero claramente hubo dolo. Estaba plagado de dolo en la actitud de los ocho imputados. Por eso creo que desperdició una oportunidad en este aspecto y creo que quedó preso de eso que dije al principio, que a Paula le pareció correcto. Cambió para este juicio en tierra una forma de hacer abogacía. Se acabó el hecho de decir que mirá, acá no van a poder probar nada, quedan tranquilos, callate la boca y mantenete en silencio que los que tienen que probar en la fiscalía y en particular la multiplicado y no van a poder acreditar nada. Creo que sí se logró acreditar y mucho y va a haber seguramente una cuestión muy importante y una sentencia muy importante. Muy importante. La levosía está en todos los casos. Alguien me pregunta mientras hablo por ustedes, un conocido jurista del interior. Mauricio, perdón. Tengo que interrumpir porque los tiempos son tiranos de la televisión.